Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este su canal para las personitas que son nuevas y que aún no me conocen. Mi nombre es Liz, sean bienvenidos todos nuevamente a un nuevo video. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a suscribirte aquí en el botoncito rojo, es totalmente gratis, no te cuesta nada. No olviden regalarme un like, dejarme un bonito comentario y pues vamos a comenzar con el video del día de hoy. Y bueno chicas, pues para comenzar con mi día, pues me vine a desayunar aquí con mi hermana que me invitó a desayunar unos huevitos estrellados, un espagueti y unos frijolitos. Por aquí está ella, me estuvo invitando a desayunar y pues me vine a desayunar el día de hoy aquí con ella y con mi mamá que por ahí andaba también, pero pues no salió en el video. Bueno y después de ese desayunito bien rico que me estuvo invitando mi hermana, pues ya me vine porque me acordé que tenía que lavar unos uniformes, los uniformes de mis niños de la escuela. Entonces me vine a hacer eso por acá y pues los voy a estar lavando a mano porque pues son solo tres playeras y creo que uno o dos pantalones. Entonces como se me hace como que muy poquita ropa como para llenar la lavadora, ya siento que desperdicio mucha agua y pues también jabón. Entonces creo que me resulta mejor lavarlos a mano y pues para mi lavado a mano yo lo que ocupo, bueno yo utilizo el jabón hace, que ese me gusta mucho para la ropa blanca. Y este lo que hago es ponerle el jabón directamente y lo empiezo como ven a cepillarle el cuello, las mangas. Muy muy bien porque son las partes donde pues como que se acumula el sudor, el polvo, todo eso. Al igual que las orillas de la parte de abajo de la playera también se la lavo muy muy bien con el cepillito para quitarle pues toda la mugre que pueda tener. Y créanme que este jabón a mí me funciona muy muy bien, ese jabón hace, la ropa la deja bien bien blanca y a mí me gusta mucho. Con ese jabón lavo también en la lavadora y se lo pongo nada más así. Lo único que le agrego es un poquito, un pedacito de jabón azul, jabón princesa y listo. Cuando tengo vinagre también le pongo un chorrito de vinagre y es todo lo que ocupo para la ropa. Realmente para la ropa blanca ni para ningún tipo de ropa yo utilizo cloro. Lo único que de repente uso es el varnish de color cuando tengo así alguna ropita manchada o cosas así. Pero pues el cloro únicamente lo ocupo para lavar el baño o para lavar también el piso de mi patio de aquí de atrás. Y pues ya terminando de lavar me pasé a tender la ropa. La únicamente la tiendo así porque como bueno la lavo temprano. Entonces da tiempo que se seque muy muy bien con el únicamente con el sol sin exprimir. Porque pues ya saben que mi secadora no no está funcionando. Entonces la tiendo tal cual solamente la exprimo muy muy bien. Y pues la tiendo en el sol y se seca perfectamente en todo el día. Y bueno chicas vean ya terminé de lavarle los uniformes de mis hijos. Ya los tendí. Y ahorita pues voy a ver qué más me va saliendo en este día chicas. No se vayan, síguenme acompañando. Bueno y les quiero mostrar mis plantitas. Vean así van las que trasplanté hace unos días. Ya se las estuve dejando en un video. Vean. Y esta pues es la que tenía arriba de. Esta la tenía arriba de mi horno. Pero no sé qué le haya pasado. Pero se puso así como que tristita. Entonces la saqué para acá. Y ahorita pues vean ya está echando retoñito. Y esta vean chicas. Esta la verdad que me tiene sorprendida. Porque pues tiene muchos muchos. Está echando muchas hojas. Y vean bien bonitas. Bien verdes. Bien grandes. Pero como que sí. Vean. Está como que agarrando las raíces en la pared. Y ya va por allá arriba. Por aquí va saliendo. Vean chicas. Por ahí. Y esta es la otra. La que estuve trasplantando. Miren. Esta ya va. Así. Ya cayó aquí en mi lavadora. Pero pues esta le quiero cortar aquí. Una parte de aquí para hacer otras matitas. En agua. Y quiero hacer otra en una macetita que tengo por aquí. Y pues eso voy a estar haciendo ahorita. Voy a trasplantar esta. Porque es la que está. Bueno. Está. Está bien. Pero. Siento que como que algo le falta. Entonces la voy a cambiar a esta. Y esta vean Yo creo que por eso está así Porque como no tiene raíz Pero esta la voy a estar poniendo en agua A ver que tal Si funciona y revive O toma vida de nuevo Así quedo Vean mi plantita Esta la estuve poniendo En agua A ver que tal funciona Y esta otra pues Así quedo Ya nada más le voy a poner Tantita agua Y pues listo A ver Así quedaron mis plantitas Chicas Vean una en tierra Y la otra la estuve poniendo en agua A ver que tal les va Y bueno chicas Este les quería enseñar El material que nos estuvieron trayendo Para lo de la construcción Bueno el avance Que les mostré en el video anterior Esta es la masilla Para hacer todo el repello O el enmasillado De las paredes En los cuartos De allá arriba Nos estuvieron trayendo Todo este material Ya lo tenía Desde días anteriores Pero pues no se los había mostrado Hasta ahorita Porque bueno Aún no nos había confirmado Mi hermano Si venía a trabajar o no Porque pues Últimamente Gracias a Dios Ha tenido mucho trabajo Pero pues al final Pues si vino a trabajar acá Bueno y ya más tarde Me puse a hacer Esta manualidad Es una corona Para mi puerta Se las quería mostrar Como la hice Porque bueno Yo iba a comprar Una corona En días anteriores De las que venden En Parisina Pero el día que yo fui Había bastante Bastante gente Había una cola O sea literal Eran tres colas Una para Para poder pedir Otra para que te atendiera Otra para pagar Y otra fila Para poder recibir Tu producto Entonces Bueno ya se me hizo Como que muy tardado Y le dije Bueno andaba con mi niña Y le digo Vámonos ya no me voy a quedar Porque Pues es demasiado tiempo Entonces Ya no estuve comprando Mi corona Pero pues vi Creo que en Facebook Vi Un video De como hacer una corona Con esta Con este material Creo que es ya Bueno he escuchado Que le dicen Cola de gato Pero pues con este Lo estuve comprando Compré cuatro metros Y pues con cartón Como ven con cartón Lo estuve haciendo Únicamente lo que hice Fue ir enrollando Enrollando Hasta terminar La coronita Y pues vean Pues así me quedó Ya después de esto Únicamente le estuve Agregando Unas esferitas Que tengo por ahí Que me sobraron Que no las puse Le puse unas grandes Porque pues No tenía pequeñas He visto que lleva De las pequeñitas Y lleva como que De las piñitas Y lleva De las bolitas rojas No sé cómo se llaman De esas He visto que le ponen Pero pues yo Lo único que tenía Era la colita De la colita de gato Y este Las esferitas También le estuve Poniendo por aquí El hilito Para poder colgarla La hice pues Con un hilo de Con un hilo De neken Que bueno Yo así lo conozco No sé cómo Lo conozcan ustedes Pero pues lo que hice Fue ponerle Las esferitas Le puse Creo que cinco esferitas Y pues quedó bonita Al final de cuentas Me gustó cómo quedó Y pues poquitas cosas No llevo tanto Me estuve gastando Como alrededor De unos 70 pesos Por ahí Y pues así Estuvo quedando La La corona Para mi puerta Y pues ya la estuvimos Poniendo Fue Lo único que estuve Haciendo por ese día Esa manualidad Y pues de verdad A mí me gustó mucho Cómo quedó Ya en caso De que ustedes la hagan Pues ya Ya le pueden agregar Otras cositas Y vean Así la puse En mi puerta Y así quedó Pues no se ve tan mal No se vean No se vean